Los jóvenes no quieren trabajar. Es el argumento principal que algunas de las cámaras empresariales en Jalisco han declarado cuando se les cuestiona a qué se debe el déficit de mano de obra en la entidad que asciende a las 88 mil vacantes. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales en Jalisco, César Castro Rodríguez, por ejemplo, declaró que los jóvenes no quieren trabajar porque reciben dinero del gobierno federal a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por un lado, todos los apoyos que ha dado el gobierno federal a los famosos ninis, al gobierno, muchos en el tiempo del COVID y se desarrollaron sus propios negocios, ya no volvieron a trabajar, sino siguieron con sus propios negocios, pero lo que está dando de apoyo al gobierno federal, pues obviamente sí percutió, porque nosotros necesitamos gente de tres niveles, directos, técnicos y con licenciatura. Pero realmente los jóvenes no quieren trabajar. Xochitl Álvarez, de 30 años, compartió que en 2019 decidió inscribirse al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro al no encontrar trabajo. En aquel entonces, la beca era de 3.600 pesos mensuales. Estaba recién egresada de la universidad y pues no encontraba trabajo. Entonces, me empecé a desilusionar mucho porque iba a muchos lugares, mandaba mi solicitud. En muchos lugares me decían que sí les interesaba tener una persona que les apoyara, pero que no tenían dinero para contratar. Después de haber estado un año en una editorial, Xochitl aprendió a encuadernar y fue así como decidió emprender. Ahora, ella es quien recibe a jóvenes becarios para que la apoyen en su negocio, mientras el gobierno federal les paga 7.000 pesos mensuales, monto que se dará a partir del 2024. Este proyecto, el taller de encuadernación artesanal, tiene ya tres años y apenas nos acabamos de inscribir en el programa, pero ahora como tutores y ya tengo una chica trabajando conmigo. En Jalisco, suman más de 6.000 empresas que se han inscrito al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para recibir a personas para que trabajen dentro de las empresas, mientras el gobierno federal se encarga de pagar la capacitación y así las empresas se ahorran ese dinero. La delegada del programa de bienestar en Jalisco, Catea Niade Ferniza, comentó al respecto sobre las señalizaciones de que los jóvenes no quieren trabajar porque reciben la beca. Pues no creo que 8.000 jóvenes sean los que van a hacer la diferencia. Sí creo importante que estos 8.000 jóvenes no tenían oportunidades y o las tienen para poder capacitarse. Siempre vas a un trabajo y te dicen, no tienes experiencia. Entonces, esta es una oportunidad para que las empresas incorporen a los jóvenes, los capaciten y el joven al término del año tiene dos opciones, o la empresa lo contrata porque ya lo capacitó, ya le metió un año de esfuerzo, o el joven ya tiene su comprobante de que tiene ya una capacitación, que ya tiene una experiencia laboral y puede contratarse en otro lugar. Durante el mes de mayo, el dirigente de la Federación de Trabajadores del Estado, Juan Huerta, refirió que el déficit de mano de obra no es reciente, además de tratarse de dos factores. El ya mencionado, el programa de becas por parte del gobierno federal y el segundo, la migración de jaliscienses a Estados Unidos y Canadá en búsqueda de mejores condiciones de trabajo y que se quedan allá. Y de este segundo tema casi no hablan los empresarios en Jalisco. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.